Bueno José, antes de hablar del partido te quería preguntar sobre qué opina de la pena que haya terminado el partido con incidentes cuando esto era una fiesta del fútbol. Bueno, es algo ajeno a nosotros. La verdad es que nosotros estamos aquí para jugar al fútbol y es lo que hemos hecho. Hemos hecho un partido disputado, un partido igualado ante un rival de superior categoría y es lo que estamos centrados simplemente en jugar al fútbol. Y en lo que vemos en esta situación sí que estamos un poco ajeno a todo lo que ha pasado afuera. En lo futbolístico el equipo ha conseguido seguir invicto ante tres equipos de primera de RFF. Es verdad que no habéis conseguido hoy ganar, pero bueno, habéis terminado otra vez con siete canteranos. Era un partido difícil ante un rival complicado que encima se ha adelantado y habéis conseguido empatar. Sí, la verdad es que el equipo ha hecho un gran esfuerzo nuevamente. Hoy es verdad que también creo que han participado más canteranos que en otras ocasiones. Y aún así el equipo sigue manteniendo la compostura y el saber estar, que es algo muy importante. Que además nos da el rendimiento de seguir invicto en la pretemporada y acompañar ese trabajo de buenos resultados ante equipos, como tú dices, de superior categoría. Así que bueno, nos vamos contentos por ese esfuerzo, por ese trabajo y que se va asimilando la verdad que bastante bien. Y cogiendo buenas sensaciones de cara al futuro, intentando seguir dándole continuidad en el día a día. Lo de la cantera cada vez más realidad y ha debutado Galafate, si no me equivoco Almagro, también ha debutado con el primer equipo. Y ha terminado el equipo, por ejemplo, si no me equivoco, con los cuatro defensas y el portero, que eran canteranos. Sin ningún complejo ante un primer arred para jugar con cuatro defensas canteranos. Sí, la verdad es que hemos terminado prácticamente con casi el 80-90% del once de la cantera. Rifa también es jugador filial, que es el que ha jugado por delante. Y bueno, es lo que hablamos, que el trabajo ese que estamos haciendo de equipo, de ser muy compacto, de ser un bloque homogéneo. Y que la gente tenga la idea de aclarar, la verdad que está dando su fruto, pese a solamente llevar dos o tres semanas de trabajo. Así que bueno, esperemos eso, darle continuidad, no conformarnos con solo esto y saber que bueno, que ahora mismo son partidos de prueba, preparatorios y que realmente importante va a ser dentro de un mes. Los dos siguientes partidos son antirrivales de menor categoría, como el Rota y el Portugués, si no me equivoco. Pero los tres primeros, ¿se puede sacar una nota de notable alto y cerca al sobresaliente con dos victorias y un empate ante tres equipos de primera RFE? Sí, la verdad que bueno, que ante equipos de este nivel, pues la verdad que el equipo ha respondido bastante bien y es para, como te he dicho antes, para estar contento, estar satisfecho del buen trabajo. Pero yo te digo que eso no quita que bueno, que ahora vienen dos rivales que a priori son de inferior categoría, pero que luego van a salir con una motivación esta, pues sabiendo que nosotros somos de superior, como nos ha pasado a nosotros en estas situaciones. Saber de qué tenemos que ponernos las pilas ante rivales más poderosos y bueno, esperemos que los partidos también que vienen esta semana, pues al menos la actitud la mantengamos en la misma línea.